Gil Asterion Radio presenta From Colombia ¿Qué tal amigos y seguidores de Gil Asterion Radio? Les habla Daniel Bezalel, deseándoles una próxima Navidad llena de bendiciones y que disfruten estas fiestas en armonía, sabiduría y total control. Vámonos con este especial de bandas de metal colombiano, dentro del sonido death metal y thrash. Iniciamos el programa con la agrupación Masacre, los padres del death metal en Colombia. Vamos a escuchar y a ver este video llamado Donde Habita el Mal. Disfruten esto. Donde Habita el Mal. Súper De Belén. Habita el Mal. Súper De Belén. El heredero de violencia, de otra muerte de padres Confiando el dolor, cruzando toda la vida Puso vida del hombre, matando unos a otros Sobre un paisaje negra, detrás de los retos de la tierra Retresos se viñan, cruzando la muerte Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Bastiano de cabete, pasándole y humanas Grito de atos y manos, soy un rebelde Grito de atos y manos, soy un rebelde Grito de atos y manos, soy un rebelde Ojalá ahora, somos víctimas Baridas, todo lo que queda está Bastiano de cabete, pasándole y humanas Grito de atos y manos, soy un rebelde Sabiendo tener, con los colapes, de la infaridad Mi ócima de muerte, infame de la vida Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre La verdad, del hombre insumido, clima, de la muerte Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Madre tierra, abren tus pasas, de nuevo, para un masacre Tu alba y olorás por el patria Enloquecida, macabra Somos víctimas, paridas Todo lo que queda está un día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Asterion Radio From Colombia Veamos a la agrupación Masacre Con el tema donde habita el mal Con todo el poderío del death metal La fuerza de la voz de Mackenzie Líder de esta banda Masacre Vámonos con la agrupación Galil Una banda de death metal De Barranquilla Dentro de esta tendencia poderosa del metal Disfruten este video Y dale like a nuestro canal y emisora ¡Suscríbase! Esto es Gil Asterion Radio From Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Odio, sentimiento, transformador, traidor, infanático, violencia, reacción animal, para bien. Para mal. Escenas, manabras, registran las víctimas del terror. Madres, ahogadas en llanto, perdiendo su última ilusión. Miren de cerdos, de cerdos y humanos, cargados de odio, violentos, cerrados. Buscan la forma de hacerse pedazos, de hacerse pedazos con fielos y bajos. Miren de cerdos y humanos. Miren de cerdos y humanos. Miren del libro. Fuye campesino, escapa del honor Deciarse en el cielo, hablan huevo el rol 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 Gilasteron Radio From Colombia Escuchamos la agrupación GALLE de Barranquilla Dentro de este sonido característico del death metal Escuchamos la canción Error Vámonos para Pasto Con la agrupación Abysmal Domination Dentro de la tendencia Death Metal Vamos a escuchar la canción Sapiens, Origen del Error Disfruten esto y suscríbanse a nuestro canal y emisora El poder de la vida es que yo me he perdido el saco Mis papeles desean deslizados Me he perdido la vida de la transformación ¡Me desecho! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a escuchar el tema llamado Sabe a tu muerte Les habló Daniel Pézalel Suscríbanse a nuestro canal y emisora Y disfruten esto Hasta siempre ¡Nuro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias!